Bueno, pues hoy es jueves del doctor Jorge Castañeda, profesor de la Universidad de Nueva York y exsecretario de Relaciones Exteriores. Jorge, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal, Joaquín? Buenas tardes, ¿cómo te va? A todo dar gracias, ¿y a ti? Pues también muy bien. Ah, qué bueno. Disfrutando de este verano agradable, un poquito caluroso, la canícula, pero bueno, no hay de qué quejarse, Joaquín. No, 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 hombre, la vida es la vida. ¿Eh? Y no hay día que no suceda algo interesante en nuestro país tan entretenido, la verdad. Yo he dicho que la agenda es de Andrés Manuel López Obrador, que si no fuera por él, sería pues como los veranos, que es una bronca. O hay una desgracia física, natural, una tragedia o política, o no hay información. Pero ahora sí, vamos por la información, no paramos. Hay información todos los días, diario, diario. En la escalinata de la transición sale la nota todos los días. Mira, hoy hay una interesante, Joaquín, un poco para especialistas, pero ojalá la pueda yo explicar en términos accesibles. Mira, tú recuerdas desde luego que en su carta al presidente Trump, el virtual presidente electo López Obrador destacó algunas semejanzas entre él, López Obrador y Trump. Y en particular que ambos, pues, desplazaron a sectores del establishment de sus respectivos países. Ambos le hacen caso a sus votantes que están comprometidos con ellos. Y bueno, pues, mucha gente que desde antes había planteado, habíamos planteado, que había varias otras semejanzas entre los dos personajes. Pues dijimos, enhorabuena, que Andrés Manuel ya lo reconozca para que no parezca una crítica sin fundamento. Y no necesariamente una crítica, porque ya depende de lo que uno piense de Trump, si es bueno o malo parecerse. Bueno, algunos habíamos comentado en esos días, Joaquín, por escrito fuera o dentro de México, que otra semejanza era el nacionalismo económico de Trump. Desde luego ha sido el hilo conductor de su gestión en materia comercial con el mundo entero, salirse del PPP, renegociar el TLC, todo lo que tú quieras. Y Andrés Manuel, pues, ha mostrado también en muchas ocasiones su inclinación por ese nacionalismo económico de autosuficiencia alimentaria, energética, maderera, etc. Bueno, hoy recibió Andrés Manuel al embajador de China en México. Platicaron media hora y a la salida, como ya es costumbre, en este caso Marcelo Ebrard, hizo una declaración en compañía del embajador. Y si tú lees el texto de esa declaración, Joaquín, es exactamente lo que viene diciendo Donald Trump y su equipo a propósito de su relación con China. Incluso ayer en la noche lo dijo Trump de nuevo, desde hace un año y medio. ¿Qué dice Ebrard? México importa ocho veces más de China que lo que exportamos. Tenemos un déficit comercial muy elevado, un desequilibrio comercial muy elevado. El objetivo de México en los próximos años, durante el nuevo gobierno con China, es equilibrar la balanza comercial con China, porque importamos demasiado y no exportamos lo suficiente. Más allá de si tiene razón Ebrard o no, más allá de si esto corresponde a una teoría económica más o menos convencional, aceptada por todos, lo que a mí me causó una muy fuerte impresión, Joaquín, es la identidad de los dos discursos. Y esto pues creo que confirma que en efecto sí son muy parecidos Trump y López Obrador en materia de nacionalismo económico. Para unos es algo muy positivo, muy de volver a los orígenes, orígenes de Estados Unidos, cuando Estados Unidos no tenía ese déficit con China, con la Unión Europea, con Alemania y desde luego con México. Es algo relativamente pequeño con México, unos 75 mil millones de dólares al año, no es tanto, pero en fin, es algo. Y para México también, pues, volver a una época de oro de autosuficiencia, de que cuando producíamos la gasolina que consumíamos, producíamos el maíz que consumíamos, producíamos muchas de las cosas, trigo, sorgo, carne, etcétera, que consumíamos. Esa época, pues, concluyó hace bastantes años, pero tanto en Estados Unidos como en México parece haber ahora líderes que quieren llevarnos a esa época de oro, que quizás en efecto mucha gente recuerde con nostalgia. Pero sí vale la pena, creo que conviene, Joaquín, subrayar la semejanza, o diría casi yo, la identidad de discursos tanto de Donald Trump sobre China, como de Andrés Manuel López Obrador a través de Marcelo Ebrard, sobre China también. Sí, lo que pasa es que los volúmenes son sustancialmente, vamos, es del cielo a la tierra, y la capacidad de México, pues, sería exclusivamente subir las exportaciones, que no veo cómo, a China, y porque no, me vas a decir que van a poner aranceles a las importaciones chinas, ¿no? Pues, quién sabe, quién sabe. No, 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 no digas que des agua nunca. No, 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 tienes razón, ya, 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 sí, ok, sí, sí. No, 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 no. Sí, 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 es cierto, tienes razón, porque vamos a ver muchísimas cosas que no hemos bebido. Ni he bebido, ni he visto. Entonces, vamos, pero sí, digo, los números son muy diferentes, pero la proporción del desequilibrio, pues, sí es en efecto muy grande. 8 a 1, dijo. Bueno, habíamos pensado, se pensó durante el sexenio de Peña, que lo podías equilibrar con exportaciones, por ejemplo, de cerdo, de tequila a China, pero finalmente lo que China importa del resto del mundo son materias primas, son commodities, y nosotros no somos productores de commodities en grande, ni de soya, ni de mineral de hierro, ni de cobre, o el cobre que sí producimos, como lo producimos a 20 kilómetros de la frontera con Estados Unidos, pues hace bastante más sentido exportarlo a Estados Unidos que a China, ¿no? Sí, claro. Y soya, perdón, soya simplemente no producimos en México, punto, que es lo que más consumen los chinos. En fin, vamos a ir viendo cómo se desarrolla esto, pero creo que sí vale la pena subrayar esta cercanía, esta semejanza entre Donald Trump y López Obrador, siguiendo la línea que el propio Andrés Manuel nos marcó en su carta al presidente Trump. Hablando de las coincidencias maravillosas. En fin, gracias Jorge, te mando un abrazo. Un fuerte abrazo, Joaquín. Que estés muy bien. El doctor Jorge Castañeda, profesor de la Universidad de Nueva York, exsecretario de Relaciones Exteriores, porque hoy es jueves.